Los muros en nuestra ciudad tienen distintos propósitos. Unos protegen, otros incluso dividen. Pero nosotros quisimos darles uno nuevo. Unir a través del arte, el deporte con la ciudad. Lima 2019 presenta Muros que unen. Invitamos a 10 artistas urbanos a escuchar las historias de lucha y esfuerzo de nuestros deportistas más destacados. Para que así pudieran inspirarse para retratarlos. Accidente a los 17 años, en 2008. Es donde perdí los dos brazos. Y para mí este deporte cambió mi vida. Cuando era niño, alquilaba la bicicleta y con eso andaba por las ciudades y me sentía libre. Escogí hacer la natación luego porque me sentía tan cómoda en la tierra que quería un reto más y por eso es que escogí el agua. El Estadio Moscoso de Surquillo fue el que donó sus muros y es así como convertimos sus paredes en increíbles murales de arte urbano. Para hacerle un homenaje a nuestros deportistas y acercarnos mucho más a todos los ciudadanos. Cuando nos contaron la idea nos pareció una locura. Pero yo creo que las grandes ideas y los grandes pasos están hechos de locura. Que los muros hablen, que la pintura hable. Es la manera de demostrar que este panamericano lo jugamos todos. Muros que unen.